el gran Chespirito. Así que estamos muy contentos de rendir este gran homenaje con todo lo que era sus personajes para poder volver a recordarlo. Así que me orgullece estar esta noche con ustedes pues diciéndoles que es bonito recordar las tradiciones mexicanas y hoy que veo muchos niños y niñas aquí presentes hay que seguirles inculcando y cultivando nuestra historia, esta gran historia mexicana que tenemos. Así que en unos segundos vamos a encender este altar de los nuestros y vamos a enseñarle a todo México que aquí en Santiago Nuevo León tenemos el festival más grande del noreste, el festival de los nuestros en Santiago Nuevo León con estas piezas de tres a cuatro metros de altura. Así que, ¿me ayudan a contar? Excelente. ¿Ya estamos listos? Dos, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno.